Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, echar mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Tiene un leopardo a su abrigo Pero yo tengo más que el leopardo Porque tengo un gran amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Pero dice así Ahora dice Contigo una rosa Guantanamera, Guajira, 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 Guajira